Música Cariño y fogón se te haya, con quien te hablarás, pasiendo Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michocanas Que de la piedad y andabas con rumbo del agua cana Pero cuando pasabas por San, por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán, que sabros que voy pasando Y saben en dónde están, por qué me lo están negando Díganle que ando en Caguayo y voy ¿A dónde vinimos? Más que una de Hidalgo A ver, estos aplausos Los mexicanos no cerraron De ser todos, que estamos fronteras, que sobrevivimos, que luchamos, que nos vamos, aquí estamos Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas Más que una de Hidalgo Me quita el cuero a Hidalgo Y amar sin ganar por ella Y entre sueños acariciando Y entre sueños acariciando Está, cariata morena Tenidos en Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde está, porque me lo están pegando Díganle que vino el traguayo y voy A Ciudad de Hidalgo Gracias a Dios tengo la bendición de que mucha gente me ha brindado su cariño Un espacio pequeño en sus corazones Y eso para mí vale en oro, aunque no sea nadie nunca Pero humildemente Marisela va a referirles a todos ustedes Con todo mi corazón, Dios me los bendiga A ver esta qué tal les parece Se vale llorar, gritar y mentar males también Hoy no más, bendigo Es un cariño Una bomba con vino y veneno Por el final de este estilo Como pocos del mundo se amaron Los que siempre se dieron cariño Había lleno, seguía respetado Decidieron el pastor de muerte No sabían que ellos eran el mal Pasaron mucho después de quererte Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte A los viejos sabían el remedio Que les dieron la paz y el olvido Son culpables a palmas creeres Que jamás me dieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y llegando a sus hijos en nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagas maldad y decepciones Yo no entiendo por qué no se muere Yo no entiendo por qué no se muere Yo no entiendo por qué no se muere A mi padre ni lo he conocido Yo no entiendo por qué no se muere Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagas maldad y decepciones Yo no entiendo por qué no se muere Yo no entiendo por qué no se muere Era un aplauso pero fuerte que se escuche En esta noche mexicana Continuamos Malicera Excelente, adelante Venga de esa voz femenina Continuamos ¡Vámonos! ¡A que vayas de cachecitos! ¡A que vayas de cachecitos! ¡A que vayas de cachecitos! En poledad, no ves nada más, se entrega al alma a la dulce y gozada, la enunciación. En poledad, no ves nada más, se entrega al alma a la dulce y gozada, la enunciación. En poledad, no ves nada más, se entrega al alma a la dulce y gozada, la enunciación. En poledad, no ves nada más, se entrega al alma a la dulce y gozada, la enunciación. En poledad, no ves nada más, se entrega al alma a la dulce y gozada. En el corazón. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!